Vamos a volver a mi gente, vamos a pensar en ti como mi sea Claro y como agujero Hay chamanita, chamanita Y me voy pensando aquí Y con esta pescita Y con el lado del corazón Y aquí en la mitad Y en el chanampi, en el chanampi, en el amor de mi Y ahora lo rechamos, lo rechamos Ahí estamos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!